La Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un ciudadano presunto cabecilla logístico del Grupo Armado Organizado EPL, reconocido en el mundo criminal como Benavides, según lo informado a través de un comunicado de la Policía Nacional. Al parecer, la persona capturada tendría 15 años realizando diversas labores dentro de la organización delictiva, como cobro de extorsiones, homicidios selectivos, compra de armamento, comercialización y transporte de insumos para el narcotráfico. Esta persona de 45 años de edad, según las autoridades, era el hombre de confianza de alias Pácora. Alias Benavides quedó a disposición de las autoridades competentes para la imputación de cargos y proceso de judicialización correspondiente.